En Coordinadora Evolucionamos, hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Corporación Deportiva de Pereira, CORDEP, tu mejor opción. Alquiler del Estadio Hernán Ramírez Villegas y del Estadio Alberto Moramora, también puedes alquilar nuestros salones en el Estadio. Contáctanos en el 345-5221 o en el 318-730645, Estadio Hernán Ramírez Villegas, Sector Occidental, Piso 2. CORDEP, para ti también. Laboratorios diésel, de Pereira, reparación de toda clase de bombas, inyectores y turbos, trabajos en el campo, 39 años de vida. Laboratorios diésel, en Pereira, Carrera 12, 2450, Whatsapp, 315-569-1585, Laboratorios diésel, de Pereira. Sazón Costeña les da la bienvenida y los invita a disfrutar del mejor pescado en todas las especialidades. Cazuelas, cremas, caldos, arroces y no olvides preguntar por nuestro espectacular burro mocho. Sazón Costeña, lo mejor de nuestra gastronomía colombiana. ¿Alguien me dijo de dónde es usted? Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy tengo una que guarda cierta relación con el microciclo, o guarda mucha relación con el microciclo que hicimos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Pero les hablaré de esto después de invitarlos para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Denle me gusta. Activen la campanita para que reciban las notificaciones. En Spotify aparecemos como ilógico y allá tengo unos podcasts que yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo. Y los invito también para que formen parte de mi fanpage en Facebook, Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues les decía que guarda relación porque tiene como protagonista a otro presidente de los Estados Unidos. Este era un hombre que había nacido en 1809, 12 de febrero de 1809. Un individuo que se forjó a pulso él mismo, supremamente brillante, inteligente, altísimo, medía más de 1,90. Y parecía mucho más alto porque usaba un sombrero de copa inusualmente más alto que los demás o de más profundidad. Pues este señor se llamaba Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, como decíamos, fue un hombre que se formó él, él solo. Y él mismo lo decía, he ido aprendiendo de todos y a la fuerza de las circunstancias. Con todo ello logró graduarse como abogado, trabajó en el área comercial durante buena parte de su juventud y luego se lanzó a la política. Todavía no existía ni siquiera el Partido Republicano y él fue uno de los fundadores. Había sido, porque además era supremamente elocuente, tenía un verbo finísimo y acerado, era un hombre brillantísimo, era un orador muy, muy, muy elocuente. Y parte de su calado entre la gente era justamente a partir de ese verbo. Lo cierto del caso es que él logró llegar a 1860 como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y en efecto ganó. Pero él ya había anunciado, por eso tenía tanta resistencia en los estados del sur. Porque él desde antes, cuando todavía era, o pertenecía al Senado o a la Cámara del Estado de Kentucky, creo, él había dicho que propugnaba por la abolición de la esclavitud. Obviamente que los del sur inmediatamente dijeron, este es enemigo de nosotros, con este no se puede hacer nada. Lo cierto es que llegó a la presidencia de los Estados Unidos y dicho y hecho, consecuente con su predicado, entró en acción. Y empezó a trabajar por la abolición de la esclavitud. Inmediatamente siete estados del sur se aliaron y formaron la confederación. Una confederación de estados del sur que eran esclavistas, obviamente. Toda su economía dependía de los esclavos. En el sur de los Estados Unidos estaba todo el algodón. Algodón que, entre otras cosas, exportaban. Y de hecho, por eso Inglaterra, en un momento dado, intentó irse del lado de los confederados. Pero se tuvo que detener porque Inglaterra dependía en mucho de todo el algodón que se producía en el sur de los Estados Unidos. Mientras que el norte era mucho más industrializado. Entonces tenía otras puentes de ingresa. Estos dependían mucho de la tierra. Y de la tierra, obviamente de la esclavitud. Por razones obvias, entonces, se declararon como una confederación y no se podía permitir que el país se dividiera en dos. En unos hechos confusos, los confederados dispararon. Entonces empezó la guerra. Una guerra muy cruenta. La más cruenta y tal vez la única realmente que se ha hecho en territorio estadounidense, protagonizada por estadounidenses. Porque ellos siempre han peleado en otras tierras, no en la de ellos. Pero aquí sí les tocó a ellos. Y esa guerra de secesión fue supremamente cruel. Máxime que era relativamente nuevo el revólver. Samuel Colt había inventado el revólver. Y justamente le preguntaron a Lincoln que él qué opinaba o que él, para él, quién había sido el hombre del siglo XIX. Y él dijo Samuel Colt. Y le preguntaron por qué. Dice, porque igualó a los hombres. Ya no era aquel cuento de espada, espada contra espada. No. Inclusive fusil con bayoneta calada, sí. Pero ya primavera el revólver. El revólver le dio otra dinámica a la guerra. Y empieza esa guerra tan cruenta. Y empiezan a morir soldados de uno y otro bando en una lucha fratricida, sin sentido. Bueno, para ellos tenía mucho sentido. Que peleaban por mantener el estatus quo que habían detentado desde hacía muchos años. Mantener la esclavitud como una fuente de ingresos. Mientras los del norte, que no dependían de la mano de obra esclava, eran mucho más avanzados económicamente porque tenían medios de producción. Y entonces esa guerra fue una guerra además de desgaste. Con unas batallas de una crueldad inenarrable. Algo impensable e injustificable entre hermanos que pertenecen al mismo país. Que nacieron de la misma madre patria. Y matándose de esa manera tan aviesa. Pues bien, Lincoln, contra todo lo pronosticado, determinó la abolición de la esclavitud. Inclusive introdujo, hizo introducir en el Congreso de Estados Unidos a la Constitución, la decimotercera enmienda. Que abolía totalmente. Es decir, que no había, no como aquí cuando don Juan del Corral decretó la libertad de vientres. Que el proyecto de la libertad de los esclavos en firme iba para más adelante. Pero que por el momento liberaba a los niños que nacían a partir de ese momento. A los niños hijos de esclavos que nacían a partir de ese momento eran libres. No, Lincoln dijo, abolida la esclavitud. Y obviamente que eso exacerbó mucho más la guerra. Y resulta que como las batallas eran tan crueles y estaba muriendo tanta gente, hubo ya gente del sur que quería terminar esa guerra. Y quizás la puerta que abrió a la terminación de la guerra fue la famosa oración de Gettysburg, que pronunció Lincoln inaugurando un campo santo para soldados muertos en esa batalla. Entonces él decía palabra más palabra menos que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo jamás podrá desaparecer de la faz de la tierra. Se dice que es una de las frases más bien logradas en la historia de la oratoria política. Y ese discurso de Gettysburg fue uno de los más cortos de la historia también. Bien, resulta que por fin tenía un general muy competente que después fue presidente de los Estados Unidos, Ulises Grant. Ulises Grant, que logró que Robert E. Lee, que era el comandante en jefe de los confederados, lo cercó de tal manera que lo hizo rendir. Se rindió. Terminó entonces la guerra. Eso ocurrió, esa rendición, el 9 de abril de 1865. Naturalmente que rendido el máximo comandante de los confederados, hizo que Jefferson Davis, que hasta ese momento había fungido como presidente de los confederados, huyera. Y que la moral se bajara en todos, aunque todavía quedaron una o dos escaramuzas más, pero casi que oficialmente se puede decir que la guerra terminó justo con la rendición de Lee frente, o ante, mejor, ante Ulises Grant. Había motivos para celebrar en el norte, en el sur no tanto, porque quedaba todavía como el resentimiento. Y entre esos resentidos había un individuo que era un actor de relativamente mediano éxito, particularmente en Washington, donde él vivía. John Wilkes Booth. Y él era un entusiasta partidario de los confederados. Era activo. De hecho, era un espía que estaba dentro de Washington, haciéndole llegar toda la información que necesitaban los confederados sobre movimientos de tropas y de otro tipo de cosas. Y, lógicamente, que como él, había otros tantos resentidos. Y, por lo tanto, él lideró un movimiento, en principio, para secuestrar a Lincoln. Lincoln, porque si ellos secuestraban a Lincoln, obligaban a algo que a ellos los tenía muy perturbados desde una buena parte, desde un buen tramo de la guerra. Y era que, aunque en principio habían acordado de manera tácita, no era ni siquiera porque por ley no podían hacerlo, pero entre los comandantes se ponían de acuerdo, y entonces, porque ellos seguían siendo gallardos aquello de la guerra, aunque se mataban y era de una manera muy terrible, tenían, podían dialogar también. Entonces, terminaba una batalla y entonces, ve, yo te entrego tus prisioneros, entregame los míos. Pero Lincoln se dio cuenta que ese estratagema lo que hacía era reforzar al otro ejército. Que el otro ejército necesitaba a toda esta gente que liberaba porque inmediatamente ellos se reincorporaban a la acción. Entonces, ordenó que en adelante, y con la llegada de Ulises Grant, porque había tenido a Maclellan y otros generales que iban de tumbo en tumbo, es decir, ganaban batallas pero perdían batallas, y como la confrontación estaba estancada, no se avanzaba, no se retrasaba. Ahí fue cuando nombró a Grant, y Grant lo primero que dijo es, no hay intercambio de prisioneros. Entonces, John Wilkes Booth quería secuestrar a Lincoln y llevarlo al sur, retenerlo allí para obligar a que devolvieran todos los prisioneros al ejército de los del sur. Por X o Y circunstancia, el día que se suponía que iba a efectuar el secuestro, ese día Lincoln tenía programado regresar a Washington después de un acto, pero esas cosas providenciales. Se determinó quedarse porque no solamente ya estaba medio tarde, por un lado, y por otro surgió otro compromiso que al parecer políticamente lo necesitaba. Entonces decidió quedarse ahí. Así las cosas, entonces, abortado el plan del secuestro. Pero con la capitulación de Lee y el aparente término de la guerra, se enfureció mucho más John Wilkes Booth y ya cambió los planes. No era de secuestro, sino asesinato. Que había que asesinarlo a como diera lugar. Y organizó todos los planes y tenía sus secuaces. Había una señora, Mary Surrath, que tenía por allá una posada, vino y abrió otra aquí en Washington, convirtiéndonos en un cuartel general. Aparecieron otros que lo respaldaban a John Wilkes Booth. Uno de apellido Powell, Lewis Powell. Había otro con un apellido muy raro, Atzerod. Samuel Arnold. Eran varios. Y se distribuyeron las cargas para hacer que el asesinato tuviera tal repercusión que inmediatamente se sembrara el caos. Pero era que no era ese solo asesinato, sino que lo que ellos querían era simplemente acabar con todo el gobierno. Entonces, pensaron en asesinar también a el secretario de Estado Seward, de apellido Seward, que entre otras cosas se había caído de un caballo. William Seward. Días antes se había caído de un caballo y se había fracturado el brazo o una pierna. Estaba en cama. Y allá iban a ir a asesinarlo. El otro que supuestamente iban a asesinar era al vicepresidente Andrew Johnson. Y todo debía estar sincronizado para hacerlo exactamente en el mismo momento. Pero lo que sucede siempre, aquello que es tan bien planificado, regularmente queda algún resquicio, alguna fisura por la que se va desmoronando todo lo planeado. Pero bueno, esto se los tengo que contar en el próximo capítulo porque aquí ya se me acabó el tiempo. Pero esperen lo que va a ocurrir. Así que por ahora a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y no olviden suscribirse en mi página, en mi canal, perdón, de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Y les dejo ahí la historia. Hasta ahí. Lógico o ilógico lo que les he contado. Ustedes lo deciden y nos vemos en la próxima. En Coordinadora Evolucionamos. Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Corporación Deportiva de Pereira Cordé, tu mejor opción. Alquiler del Estadio Hernán Ramírez Villegas y del Estadio Alberto Moramora. También puedes alquilar nuestros salones en el estadio. Contáctanos en el 345-5221 o en el 318-7306-45, Estadio Hernán Ramírez Villegas, Sector Occidental, Piso 2, Cordé para ti también. Laboratorios Diesel de Pereira, reparación de toda clase de bombas, inyectores y turbos, trabajos en el campo, 39 años de vida. Laboratorios Diesel en Pereira, Carrera 12, 2450, WhatsApp, 315-569-1585, Laboratorios Diesel de Pereira. Sazón Costeña les da la bienvenida y los invita a disfrutar del mejor pescado en todas las especialidades. Cazuelas, cremas, caldos, arroces y no olvides preguntar por nuestro espectacular burro mocho. Sazón Costeña, lo mejor de nuestra gastronomía colombiana. Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que traigo conmigo, hoy voy a la segunda parte sobre el asesinato del presidente Abraham Lincoln. en 1865, pero les voy a contar esta parte final que sé que les va a interesar muchísimo. Pero primero los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube Néstor Armando Alzate y Lógico. Ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir las notificaciones. En Spotify tengo unos podcasts que yo sé que a ustedes les va a gustar. Allá aparecemos como ilógico y los invito también para que formen parte de mi fanpage en Facebook Néstor Armando Alzate TV 2021. Recordarán que en el capítulo anterior terminamos en que John Wilkes Booth el actor en cuestión que era un espía además y era un es decir, a decir de los críticos era un buen actor aunque no era el más brillante de Washington pero era un tipo muy conocido. Él entonces como entusiasta que era de los confederados decidió que ya el secuestro no tenía sentido sino que les habían ganado la guerra y había que acabar con ese tirano que les había ganado la guerra. Decidió entonces asesinarlo. Armó su grupo recordarán que les conté que habían pensado en hacer varios atentados al mismo tiempo para sembrar el caos y que estuvieran sincronizados la misma noche. Pues esa noche fue el 14 de abril de 1865. después de tantos meses de tensión y de estar al frente de los problemas complejos que planteaba la guerra Lincoln decidió que era justo pues tomarse un descansito y le dio por ir al teatro. Se fue al teatro Ford. Había una comedia que al parecer había sido muy bien recibida por la gente y lo comentaban como sucedería hoy con las películas que uno las va recomendando ve, anda vete esta película. Él se fue para para el teatro había invitado al general Grant a Ulises Grant el general Grant se disculpó porque tenía otros compromisos entonces llevó a un amigo de la familia que iba con su prometida Rathburg y resulta que llegaron allá al teatro al palco presidencial se suponía que tenía que tener una protección era el presidente de los Estados Unidos así fuera en 1865 pero tenía que tener protección extrañamente ese día los que siempre lo escoltaban como su cuerpo de seguridad ninguno estaba porque circunstancia algunos dicen que el mismo Lincoln dijo después de tanta atención tómense este día de descanso otros dicen que no que fue Edwin Stanton el secretario de guerra el secretario de guerra de Lincoln que era el que manejaba toda su seguridad y entonces cuando se fueron a ir para el teatro le preguntaron a él que si no le iba a poner protección y dice no tengo a toda mi gente ocupada no puedo así pues de sencillo entonces él llegó al teatro se acomodó en su palco John Wilkes Booth que a mediodía había entrado al teatro había recogido toda la información que necesitaba quiénes iban a ir con el presidente y quién no él tenía en sus planes también a Ulises Grant mientras tanto los compañeros de él uno de apellido Harold debía matar al secretario de estado Seward que estaba fracturado y estaba en la casa el otro se supone que debería matar al vicepresidente que era Andrew Johnson y entonces con toda esta información y ya sincronizado todo se suponía que más o menos a las 10 de la noche todos deberían estar cometiendo o terminando su misión de matar a los que tenían en la lista y justamente en el segundo salía un actor que era medio campechano campechano norteamericano o estadounidense mejor y que como que su sonsonete producía mucha risa y entonces John Wilkes Booth estaba como conocía muy bien la obra estaba esperando que llegara ese momento para poder entrar al palco y disparar adentro del palco estaban solamente Lincoln Radford el apellido no lo recuerdo muy bien que estaba con su esposa con su prometida Clara Harris y obviamente que Lincoln también estaba con su esposa justo en ese momento entonces entra John Wilkes Booth con una pistola Derringer Philadelphia Derringer algo así y entra aprovecha el momento y le dispara en la base del cráneo le deserrajó el tiro casi que a quemarropa y ahí tenía que haber guardias porque no había guardias en la puerta afuera y adentro tenía que haber guardias y por qué no estaban ahí porque no había nadie protegiendo al presidente cuando le disparó el otro muchacho Radford bueno se me va ese bendito apellido se le abalanzó pero este traía un cuchillo y lo hirió en el brazo John Wilkes Booth lo hirió en el brazo y forcequearon y con el mango del cuchillo le pegó también en la cabeza y lo tiró por allá lejos y logró salir pero entonces no pudo salir por acá porque la puerta él mismo la había trancado entonces tuvo que saltar por el balcón al escenario la gente en principio pensó que eso formaba parte del drama o de la comedia que estaban viendo en ese momento al caer parece que había una bandera que quedaba ahí al borde del escenario porque era en diagonal aquí está el escenario y aquí estaba el presidente y entonces al saltar de aquí al escenario había una bandera y con una de las espuelas se enredó en la bandera y se fue trastabillando y se fracturó una pierna con todo y ello se levantó gritando así acaban todos los tiranos algo así por el estilo y salió por atrás del telón afuera estaba un caballo esperándolo que lo había dejado ahí se montó en el caballo y se fue pues inmediatamente se dieron cuenta vinieron a auxiliar al presidente como no podían llevarlo hasta la Casa Blanca porque era todo empedrado y montarlo en un carruaje era someterlo a un martirio peor porque era de tumbo en tumbo lo llevaron a una pensión que había al frente allá lo tuvieron un médico que estaba dentro de la gente subió le destapó un poquitito el orificio y pudo respirar un poco mejor después llegaron otro médico lo llevaron allá y al otro día a las 7 de la mañana murió lo interesante de todo esto es que John Wilkes Booth entonces sale en su caballo a galope tendido mientras tanto Harold que tenía que matar a Seward se encontró mucha oposición porque él dijo que iba a llevarle unos remedios que le había mandado un médico pero el hijo de Seward dijo no, no, no cuénteme una de vaqueros mi papá está dormido y entonces ah, porque él le dijo no es que tengo que entregárselas personalmente y darle las indicaciones que le mandó el doctor y yo no, no, no cuando iba saliendo la hermana de otra hija de Seward dijo no, mi papá está despierto entonces le dijo no, no de todas maneras váyase sin embargo usted se devolvió y rompió primero apuñaló a Frederick Seward el hijo del secretario de Estado y forcequeó con él trató de entrar y lo logró entró y le alcanzó a pegar varias cuchilladas a Seward que yacía en su cama y le pegó como él se había caído y se había fracturado la mandíbula le habían puesto aquí como un protector un protector para tratar de encajarle la mandíbula y el cuchillo afortunadamente se detuvo ahí porque si no hubiera seguido a la yugular y lo habría matado el secretario de Estado como era un militar avesado él se dejó caer a un lado de la cama mientras la hija venía y forcejeaba y el otro también lo cierto es que él tuvo que salir corriendo de allí no pudo cumplir con su cometido y salió a caballo y se perdió el tercero que era creo que Powell que tenía que matar al otro le dio pánico y salió huyendo o sea que por los tres lados el plan fue ejecutado yo creo que mal ejecutado a la hora de la verdad porque no se alcanzaron los objetivos John Wilkins Wood salió de la ciudad lo extraño es que en Washington y mucho más en aquel tiempo de guerra y todavía pues no se había consolidado la paz y por razones obvias todavía existía cierto temor había un puente por el que tenían que saliera hacia Virginia varios puentes y los puentes los cerraban en la noche los clausuraban y ponían guardias para que nadie entrara para que nadie saliera pues este venía a galope tendido y el puente por el que debía tomar el camino a Virginia no había nadie protegiéndolo otra vez aparece Stanton Edwin Stanton el secretario de guerra porque no hizo proteger ese puente por ahí salió a galope tendido John Wilkins Wood y detrás de él Harold el otro el que había intentado matar a Seward una hora después pasó por ahí como Pedro por su casa aún después del atentado nadie fue a cerrar los puentes ni a reforzar la seguridad de la ciudad no nadie y todo era responsabilidad de Edwin Stanton pues John Wilkins Wood a galope tendido alcanzó a llegar hasta en las afueras de bueno no recuerdo de cual poblado donde un doctor de apellido Mood que al parecer también era simpatizante de los confederados y llegó y tocó la puerta le abrió le vio la pena le dijo amigo usted está fracturado toma estas muletas y medio le puso una férula y siga después por ahí se encontró otra gente que eran partidarios de ellos también que les dieron comida y les dieron dormida hasta que fue galopando y obviamente ya venían pues en persecución de él supuestamente en persecución de él y de Harold y lograron llegar hasta porque esto fue el 15 y resulta que ya transcurrían ya habían transcurrido uno o dos días y seguían buscándolo como aguja en el pajar y no lo encontraban por ningún lado y fue a recalar a una granja de un agente de apellido Garrett y allá los escondieron en un granero y en ese granero estuvieron varios días los dos como sucede en este tipo de casos siempre hay información que viene de aquí para allá de allá para acá entonces que está en tal parte que está en tal otra entonces muchas veces se distraen buscando por aquí buscando por allá hasta que alguien dijo están en la granja de Garrett pues diez días después del atentado llegaron allá ahí lo rodearon Harold se rindió y un soldado llamado Boston un nombre muy extraño se había cambiado el nombre Boston Garrett no, no era Garrett Garrett eran los dueños no recuerdo el apellido en este momento estaba él allá adentro y él vio que se movió y por una rendija le disparó y lo mató le pegó el balazo justo en la nuca tal cual él se lo había pegado a Lincoln lo mató pero una vez muerto entonces lo sacan de allá y lo traigo a cuentos porque se repite exactamente la misma historia de Lee Harvey Oswald lo mataron lo mató un individuo antes de someterlo a un juicio lo mismo que Lee Harvey Oswald porque le disparó por una rendija tendría órdenes expresas de disparar en cuanto lo viera es posible lo cierto es que este que sería el único que podría contar quienes estaban detrás de ese magnicidio también lo asesinaron lo mismo que Lee Harvey Oswald y entonces aquí aparecen candidatos quien pudo ser por qué y hay varios que hacen méritos suficientes como para que sean señalados de formar parte de la conspiración quedan todavía muchos hilos por acabar de tejer en esta urdimbre que es definitivamente complicada y que precisamente por ser tan intrincada esa urdimbre tal vez no se ha podido dilucidar qué fue lo que realmente pasó con el presidente Abraham Lincoln pero les contaré esta historia después de invitarlos para que se suscriban en mi canal de YouTube Néstor Armando Alzate y Lógico ese es mi canal oficial comenten los contenidos con sus amistades compartan con sus amistades estos contenidos invítelos a que se que se suscriban y denle me gusta claro y activen la campanita para recibir notificaciones en Spotify también tenemos unos podcasts que yo sé que les van a gustar y los invito también para que se suscriban en mi fanpage de Facebook que se llama Néstor Armando Alzate TV 2021 pues les decía que esta urdimbre es demasiado intrincada hay demasiados hilos para tejer esta historia pero yo me voy a referir solamente a dos o tres porque creo que son como los más los más determinantes entre los más importantes o sobre los que prácticamente se apunta la mira se le pone la mira justamente a ellos después de la muerte entonces de Abraham Lincoln a él le pegaron el balazo en la parte posterior de la nuca en el Teatro Ford el 15 de abril de 1865 recuerdan que les conté que John Wilkes Booth saltó al escenario se enredó con la espuela en una bandera que estaba en la esquina del escenario se fue trastabillando y al caer cayó mal y se fracturó una pierna con todo ello salió cojeando por atrás del telón afuera lo estaba esperando un caballo partió a esa Virginia y aquí empiezan las cosas como a inducirlo a uno a pensar que había algo más de fondo como la guerra había terminado una semana antes el 9 de abril de ese año el general Lee se había rendido ante el general Ulises Grant de la Unión aunque hubo otros generales que se rindieron un poco más tarde de todas maneras se considera como el fin de la guerra esta rendición de Lee que era el general más importante de los confederados ante Ulises Grant que era el más importante de los generales de la Unión como todavía estaba todo tan caliente las brasas estaban ardiendo no había pasado una semana esa fue una de las causas por las cuales John Wilkes Booth determinó que era mejor matarlo de una vez y por lo tanto todavía regían las medidas de guerra aquellas que indicaban que la ciudad debía protegerse en las horas de la noche por eso todos los puentes que daban entrada a Washington se cerraban en la noche y particularmente el que conducía hacia Virginia entendiendo que Virginia era el gran bastión de los confederados y por lo tanto representaba mucho mayor peligro ese puente extrañamente esa noche estaba abierto habitualmente había un destacamento ahí de soldados que estaban custodiando el paso por ese puente esa noche no había ninguno estaba el puente solo o sea que John Wilkes Booth partió a galope tendido pasó por ese puente sin que nadie advirtiera que él estaba saliendo de la ciudad y entonces la pregunta que se plantean para empezar es ¿por qué no había guardias allí? como tampoco había guardias recordarán ustedes cuando les conté lo del asesinato por lo menos en la puerta del palco donde estaba el presidente Lincoln por lo menos debía haber siquiera un policía en la puerta no había ninguno por lo menos debía tener dos o tres escoltas que lo acompañaran en su desplazamiento para llegar al teatro y que estuvieran ahí custodiando no había ninguno y todos estos elementos se van conjugando para hacerle pensar a uno que atrás hay un entramado que es mucho más menos evidente pero sí menos evidente pero más incidente en el desarrollo de todo este proceso hay un personaje que siempre se ha discutido que pudo estar detrás de la conjura ese personaje se llamaba William Stanton Edwin Stanton que era el secretario de guerra del gobierno de Lincoln de él dependían la escolta que debía acompañarlo al teatro los guardas que debían estar resguardándolo en el palco del teatro y los soldados que debían estar custodiando los puentes porque todo de una manera tan coincidente y tan extraña en ninguno de estos momentos de todo este suceso hubo nadie que pudiera proteger al presidente y porque no hubo alguien que impidiera la salida de John Wilkes Booth si en el momento en que él se montó en el caballo ya prácticamente se regó el rumor en todo Washington y ya todo el mundo sabía y él para llegar hasta el puente se tardaba entre 20 minutos y media hora a galope tendido pudo haber ido alguien allá a tratar de provisoriamente resguardar el puente y no permitir la salida de John Wilkes Booth sin embargo salió como Pedro por su casa pues este Edwin Stanton era de un temperamento muy volcánico muy colérico además un hombre supremamente ambicioso y se dice que él tenía sus tratos con la gente de los confederados de hecho algunos afirman que días previos a este atentado vieron a John Wilkes Booth reunirse con Stanton en dos o tres reuniones furtivas es decir a escondidas pero se reunió con él y por lo tanto pues entonces aquí tendría uno que por lo menos conceder el beneficio de la duda de que algo se estaba cocinando como de hecho así fue pues Edwin Stanton el secretario de guerra para justificar el que no hubiese protección para el presidente ni en el puente decía que era que tenía todos sus hombres ocupados en otras operaciones para tratar de limpiar de sureños el área próxima a Washington y recoger algunos prisioneros eso a la luz de la historia ha sido descalificado rotundamente porque en ese momento había calma en Washington no había tropas cercanas no había quien capturar porque entonces se disculpó de esa manera todavía no se sabe pero aquí entra en la conjura otro que era un hombre supremamente ambicioso también y a toda costa quería ser presidente era el vicepresidente Andrew Johnson un vicepresidente que era también de un temperamento muy fuerte un hombre también supremamente ambicioso y que al parecer aunque siendo secretario de Lincoln necesariamente tenía que compartir su idea sobre la abolición de la esclavitud pero parece que de manera soterrada él no quería la abolición de la esclavitud casi dicen algunos de los estudiosos de este caso que él era como una especie de infiltrado no afirman rotundamente que fuera espía de los confederados pero sí por lo menos simpatizaba con la causa de los esclavistas del sur ya están estos dos individuos Stanton y Andrew Johnson que al parecer en público se repelían no eran muy buenos amigos que digamos pero eso no significa que en la clandestinidad y en la preparación de este plan pudieran estar de acuerdo aunque no simpatizaran entre sí ahora la pregunta que se plantea es cuál de los dos quería tener el mando de hecho obviamente que tenía prelación Andrew Johnson porque era el vicepresidente y por derecho natural al morir el presidente era él quien asumía el cargo de presidente de los Estados Unidos probablemente pudo haber un acuerdo temporal es decir por el acontecimiento mismo entre los dos Edwin Stanton y el vicepresidente Andrew Johnson es terreno especulativo absolutamente especulativo pero cómo podrían ellos organizar esto sin contar con aquellos que sí tenían motivos suficientes para matar al presidente Lincoln estoy hablando de los confederados Lee se acababa de rendir Jefferson Davis que era el presidente de los confederados había huido y había huido con un tesoro que todavía hoy es legendario que lo siguen buscando en las proximidades de donde él se refugió no recuerdo en cuál estado de los Estados Unidos pero creen que era un tesoro en el que que fue cargado en una recua de mulas muy grande y se llevó el tesoro pero él se había había huido de Richmond Virginia que era donde tenía la era la capital de los confederados sin embargo se sabe que entre otras cosas antes de que ocurriera todo esto existía una cierta amistad con Andrew Johnson es decir ellos hablaban antes de que comenzara la guerra al final de cuentas era un solo país y era la clase política y lógicamente que se tenían que entender hasta qué punto Andrew Johnson ya había conversado con Jefferson Davis hasta qué punto la huida de Jefferson Davis fue también una simulación para distraer la atención porque necesariamente tenían que perseguirlo era el enemigo al que habían vencido y era una culebra muy venenosa por lo tanto habría que cortarle la cabeza lo lógico era que persiguieran a Jefferson Davis con su grupo con el que con el grupo que había gobernado esa incipiente federación de los estados del sur lo lo que la gente sigue pensando es si Jefferson Davis estaba en la conjura si Andrew Johnson también si Edwin Stanton también si Jefferson Davis había desaparecido con ese tesoro a dónde fue para hacer ese tesoro hasta qué punto con ese tesoro financiaron el complot hasta qué punto era un botín que se querían repartir pero más allá de eso lo más importante era obtener el poder pero aquí la otra pregunta que cabría es para qué sí bueno ser presidente de un país de acuerdo pero a quién le gustaría medírsele a ese potro desbocado cuando termina una guerra el país está en ruinas hay muchos sodios exacerbados y otros que son larvados que son los que estaban del lado de Lincoln o agazapados al lado de Lincoln pero que realmente querían que el estatus continuara tal cual con los esclavistas y por eso se siguen preguntando quiénes estaban detrás de esta conjura si estos que eran evidentemente los que se supone dirigían el movimiento pero quién estaba atrás de ellos atrás de ellos también había buena cantidad de personas para empezar los ricos algodoneros del sur que podrían poner muchísima plata algunos de los empresarios del norte que en ese momento Estados Unidos estaba empezando a emerger no como la gran potencia que posteriormente fue cuando comenzó el siglo XX pero sí como un país lo suficientemente poderoso como para decidir el destino de otros países como los de América Latina es decir ya era un país de potencia estaban en ese momento tendiendo los rieles de los ferrocarriles que unirían al este con el oeste es decir desde pongámoslo desde Washington Nueva York de la costa este hasta California y unir esas dos regiones implicaba un trabajo impresionante y una enorme cantidad de dinero pero había algunos entre los cuales estaba Lincoln que en un momento dado tuvo que actuar de esa manera aunque él no quería era meter en una reserva a unos indios a él no le gustaba la idea pero fue presionado y tuvo que aceptar pero muchos otros estaban defendiendo a los indios a los que les estaban quitando todo ese territorio y que los iban a resguardar en encomiendas específicas en determinados sitios del territorio porque había una enorme voracidad por esas tierras fértiles y vastas de esa llanura del medio oeste norteamericano que es y sigue siendo la gran despensa de los Estados Unidos ¿cuántos de todos estos elementos? ah porque Lincoln tenía la idea que muy pronto no solamente era la liberación de los esclavos sino que de hecho cuando hizo introducir la decimotercera enmienda era que los igualaba en todo tenían todos los derechos pero había una facción que no quería que eso fuera así todavía estaba en el papel y realmente no se había activado todo ese proceso para que en efecto los negros pudieran ser ciudadanos de primera pero con la muerte de Lincoln todo eso se fue diluyendo y aún en 1963 todavía se sentían los ecos porque si bien es cierto supuestamente eran libres no tenían ningún derecho así pues que ese es otro de los grandes misterios de la historia de Estados Unidos ¿quién y por qué mataron a Lincoln? los más evidentes los hemos mencionado pero como siempre ocurre hay unas fuerzas demasiado oscuras y demasiado profundas a las que para llegar habría que prácticamente que desbaratar todo el sistema porque todo el sistema está también engranado para que unos cuantos lo manejen y eso es lo que sigue ocurriendo en el mundo voy a hablar de algo que es sorprendente porque es la forma como se entrecruzan las vidas de personajes la mayoría de las veces signados por una tragedia pero al rebasar el tiempo y comparar los hechos darían la sensación de que es algo redivivo algo que ya se vio algo que ya ocurrió pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que comenten mis mis contenidos los compartan con sus amistades obviamente le den me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones y se suscriban en mi canal de youtube Néstor Armando Alzate y Lógico que es mi canal oficial también pueden ir a Spotify ahí tengo unos podcasts que yo sé que a ustedes les va a gustar y los invito a que formen parte de mi fanpage Néstor Armando Alzate TV 2021 en Facebook decía que esos personajes a veces se entrecruzan y obviamente que se entrecruzan en el tiempo y en el espacio y sobre todo cuando ya los hechos han acaecido hace tanto tiempo que dejan digamos lo que un panorama mucho más amplio porque se puede ver en la distancia lo que ocurrió y me refiero precisamente a estos dos personajes de los que he estado hablando que son John F. Kennedy y Abraham Lincoln ambos murieron asesinados de una manera muy infame pero ambos también marcaron una senda para el futuro de sus países lo interesante de todo esto es que ambos tuvieron premoniciones en torno a que podrían ser asesinados cuentan que una noche Abraham Lincoln estaba soñando lo contó después y soñaba que escuchaba unos sollozos y entonces se fue a ver quien estaba llorando y porque en su sueño descendió las escalinatas del segundo piso hacia el sitio de donde venían los sollozos y encontró a muchas personas llorando y en el medio de ellas un catafalco y flanqueado naturalmente por guardias y mucha gente llorando pues él se arrimó y preguntó hey quien se murió y un guardia volteó y le dijo asesinaron al presidente de los Estados Unidos él contó esta historia después a sus amigos y a las pocas semanas lo asesinaron el 15 de abril de 1865 John Kennedy tenía el viaje programado para Texas pero había mucha gente diciéndole hey hay mucha gente hostil hombre no vaya por allá presidente y había un evidente en aquella época muy famosísima que era Jane Dixon y que cuentan que conversaba con una amiga suya Eleanor Sound Gardner y le contó que había tenido la visión de que sobre la Casa Blanca se cernía una nube negra que había desgracia que la bandera de los Estados Unidos ondeaba a media asta e inmediatamente concluyó como buena vidente que lógicamente estaban hablando del presidente de los Estados Unidos pues le dijo a su amiga que era conocida del presidente o trabajaba en la misma administración que le hiciera saber esto entonces ella fue Eleanor Sound Gardner fue donde el portavoz Pierre Salinger del gobierno de los Estados Unidos convence al presidente que no viaje a Dallas nada bueno se presagia dile que no vaya pues fueron y le consultaron al presidente y él dijo hombre si alguien quiere matar al presidente de los Estados Unidos no es sino que se suba a un edificio medianamente alto y dispare con un rifle con mira telescópica y listo lo asesina pero a mí pues eso no me va a arredrar yo voy a Texas tengo un compromiso y voy a ir y en efecto fue a Dallas dicho y hecho Lincoln lo asesinaron en el teatro Ford John Wilkes Booth y ya toda esta historia la conté y a Kennedy lo asesinó Lee Harvey Oswald lo interesante de todo esto cuando decía al principio que en el tiempo se encuentran coincidencias tan extrañas que hasta se podría decir esto es un déjà vu o aquí hay algo o uno de los dos es el revivivo del otro entonces empezaron a buscar algunos que son fanáticos de este tipo de temas empezaron a buscar coincidencias en el asesinato de los dos presidentes y se encontraron demasiadas coincidencias que sucedan una, dos, tres bueno cuatro coincidencias todavía uno puede decir podría darse ahí un factor de azar puede ser azar pero tantas es muy difícil voy a enumerarlas algunas que las tengo aquí las estoy viendo aquí y se las voy a compartir y es que para empezar ambos presidentes fueron electos con 100 años de diferencia ambos presidentes cuando comenzaron su carrera fueron elegidos para la cámara en 1846 ya se bien en 1846 ambos presidentes fueron elegidos con 100 años de diferencia como decía el uno Lincoln en 1860 en noviembre de 1860 Kennedy fue elegido en noviembre de 1960 los dos fueron asesinados un viernes como les decía uno y otro se habían preocupado por sus vidas pero más que por sus vidas por cumplirle al país y muy comprometidos ambos con los derechos civiles Lincoln libertó a los esclavos 100 años después Kennedy inició ese proceso en favor de los derechos civiles y fue el que mandó a la guardia nacional para que garantizaran las manifestaciones de los negros fue el que puso la piedra fundamental para que los derechos civiles se hicieran realidad en los Estados Unidos en 1963 año que es es decir y 100 años antes en ese mismo en ese mismo año en 1863 Lincoln libertó a los esclavos introdujo la decimotercera enmienda les sigo contando ambos murieron en presencia de sus esposas y ambos el golpe mortal fueron balazos que les dieron en la nuca en la parte posterior de la cabeza en el caso de Kennedy se sigue discutiendo que fue desde adelante y le voló aquí la parte de atrás del cerebro en todo caso fue en la base del cráneo en donde recibieron los balazos ambos y esto es bien interesante tuvieron como sucesores a dos vicepresidentes de apellido Johnson Lincoln fue sucedido por Andrew Johnson y Kennedy por Lyndon Baines Johnson ambos presidentes ambos vicepresidentes habían nacido en 1808 Andrew Johnson y en 1908 Lyndon Baines Johnson y sigo con las coincidencias cada una de las esposas de estos presidentes tanto de Lincoln como de Kennedy perdieron un bebé en gestación mientras estaban en la Casa Blanca con 100 años de diferencia John Wilkes Booth y esto es bien interesante también John Wilkes Booth el asesino el que se supone era el asesino de Lincoln nació en 1839 Lee Harvey Oswald nació en 1939 tanto Booth John Wilkes Booth como Lee Harvey Oswald fueron asesinados antes de comparecer en un juicio al primero a John Wilkes Booth lo mató Boston Corbett a través de una rendija de un digámoslo de un almacén bueno no un almacén más bien diríamos que hombre como se llama esto un establo estaban dentro del establo él con un compañero este por una rendija lo vio y lo mató y Lee Harvey Oswald lo mató Jack Ruby dos días después del asesinato de Kennedy a Booth si fueron 11 días después y siguen las coincidencias ninguno de los dos pudo ser juzgado ninguno de los dos pudo aclarar qué ocurrió o qué había detrás de esta escena oígase bien el secretario de Lincoln era de apellido Kennedy y le aconsejó que no fuera al teatro el secretario de Kennedy era de apellido Lincoln y le aconsejó a Kennedy que no fuera a Dallas, Texas se ha dicho que Booth y eso es lo cierto no es que se haya dicho sino que es un hecho lo asesinó en un teatro Booth a Lincoln lo asesinó en un teatro y se refugió en un depósito allá donde lo mataron como una especie de establo pues pero un depósito de todas maneras donde guardaban casi que un silo donde guardaban también granos mientras que Lee Harvey Oswald lo mató disparándolo desde un depósito de libros y fue y se refugió en un teatro cualquiera dirá bueno esto no son más que coincidencias sí pero son demasiadas luego el nombre de Lincoln y de Kennedy tienen la misma cantidad de letras el nombre de los dos vicepresidentes tienen la misma cantidad de letras los nombres de los dos asesinos tienen exactamente la misma la misma cantidad de letras a Kennedy lo mataron en un automóvil referencia Lincoln a Lincoln lo mataron en un teatro que tiene otra referencia automovilística que es Ford en un teatro llamado el teatro Ford y todo esto nos lleva a pensar que el destino tal vez junta a las personas de una u otra manera podríamos llegar a pensar eso porque entre otras cosas estos dos presidentes son considerados como de los cuatro más grandes aunque en la montaña Rushmore haya otros donde aparece Teodoro Roosevelt pues aparece Washington creo que el segundo es Jackson el tercero es Lincoln y el cuarto es Teodoro Roosevelt Teodoro Roosevelt no tiene nada que hacer ahí pues no no fue ese presidente de esa estatura pero esto sí en el caso de Kennedy porque estaba digamos lo que inaugurando una nueva época en la vida de los Estados Unidos de la posguerra y él representaba la esperanza por su juventud por su inteligencia porque era un hombre supremamente apuesto y esto también a la hora de la verdad tiene incidencia entre los electores pero aparte de eso porque demostró coraje en el momento de tomar decisiones trascendentales y en esto se vuelven a juntar Lincoln a pesar de que todo el mundo le dijo que no lo fuera a hacer a sabiendas de que venía una guerra por esa decisión que habría de tomar se la jugó toda por la libertad de los esclavos producto de ello fue la secesión la guerra de secesión Kennedy tomó una decisión que yo creo que es de las más difíciles de toda la historia de la humanidad confrontar a alguien y decirle si me avanza un metro más de este límite que le estoy poniendo aténgase las consecuencias y eso habría significado una guerra nuclear estos dos presidentes yo creo que están no solamente en la cultura popular estadounidense sino que están en el corazón de los estadounidenses como dos de los hombres más grandes que parió la tierra de los Estados Unidos y aquí están las coincidencias aún después de sus muertes quería contarles esta historia porque creo que son demasiadas coincidencias para uno creer que en efecto son coincidencias ahora hay un derrotero hay un destino bueno en esos terrenos yo creo que nadie debe opinar ni puede opinar porque no tenemos certezas ni fundamentos que nos digan desde el punto de vista pragmático que en efecto hay una relación entre ellos y hasta si se mira los rostros de ambos el de Kennedy yo creo que un poco más envejecido habría sido muy similar al de Abraham Lincoln quería contarles esta historia espero que les haya gustado porque de aquí se deriva algo más que también se los voy a contar en el próximo capítulo por ahora les agradezco mucho que me hayan acompañado espero que comenten entre sus amistades este contenido y lo compartan para que otros lo vean y lo disfruten también denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones pero por encima de todo comentenlo compartanlo y les dejo la inquietud de siempre esto que les he contado les parece lógico o ilógico ustedes deciden CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.